Muchos frentes abiertos en el baloncesto italiano y en la Euroliga en general que tratamos de analizar con nuestro compañero César Emilanti La Copa con la victoria del Nápoles, Virtus.Boloni y sus fichajes, Milani y su situación un poquito complicada para entrar en el play-in Y el mercado de fichajes que está realmente apasionante. ¡Vamos allá! César Emilanti, ¿qué tal estamos? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos Egunon, ¿no? Se dice Egunon Bueno, al fin sale el sol, que tú ya sabes, la estuviste viviendo en Bilbao y al fin sale un poquito el sol ¿Puede serte leído que estás currando, creando contenido con la Federación Italiana? Sí, sí ¡Qué guay, ¿no? Enhorabuena, ¿eh? Sí, sí, sí Gracias, gracias Sí, estamos haciendo cosas Me están dejando libres con dos compañeros Ennio y Dario Son dos otros periodistas italianos Y hacemos contenidos, entrevistas, historias Hablamos con los jugadores, con Pozeko y los otros Y... Joder, es que lo vi y digo, ostras, muy guay, me parece una muy buena idea ¿Qué tal estás? Ya estás recuperado de las ventanas, de la copa... Ahora hablaremos de todos estos temas, ¿eh? Sí, es que estoy haciendo mi último semestre universitario Entonces estoy súper cansado Porque, claro, es trabajo y uni Pero es lo que es Y son algunos meses y estoy libre A mí, personalmente, fue la peor época de mi vida Porque yo quería que acabara lo de la universidad Sí Y dices, que acabe ya, que acabe ya Que quiero solo trabajar Y cuesta un poco Pero te quedan dos meses y medio, ¿no? No te quedará mucho más Sí, son cuatro exámenes Vale Entonces, bueno, va a ser... En el verano voy a ser... Voy a estar bastante libre Y después tengo un proyecto Ir a Alemania para hacer cosas Ah, sí, eh, ostras Por mi tesis Entonces, sí, sí, estoy planeando Ah, vale, o sea, vas a seguir estudiando Entonces... No, es que tenemos en Italia para... Para... ¿Cómo decir? Ah, vale Trabajo de fin de grado Sí, es como un trabajo de fin de grado Sí, sí, sí Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Bueno, no es buen plan No es buen plan, vale, vale Oye, hay muchas cosas que preguntarte Si quieres, hablamos primero de la Copa Y luego ya comentamos un poco el mercado Porque aquí en España Ha sido un clásico Real Madrid-Barcelona Ganó el Real Madrid Hubo cierta polémica A mí me parece un partidazo Pero lo de Italia con la Copa en Nápoles Donde está Pedro Jompar Que mucha gente lo teníamos totalmente desubicado ¿Cómo ha sido esta historia? ¿Por qué se ha dado? Ha sido increíble Es que las últimas dos ediciones de la Copa Italia Han sido maravillosas Como el año pasado en España con Unicaca Y en Italia con Brescia O en Israel con Jerusalén Y otras sorpresas Este año yo tenía la sensación Que fue importante tener una otra sorpresa Y es lo que ha pasado Nápoles ha ganado contra Milán en final Y con un partido Creo el peor partido de Chavon Schiltz en Milán Un otro partido jugado mal por el equipo de Tore Messina Y me parece que Milán Tiene siempre la misma sensación Va a dar siempre la misma sensación Que es como que no saben cómo ganar un partido O cuando las cosas se van a hacer difícil Cuando la tensión sube Es un desastre total Y Nápoles fue la sorpresa total de esta Copa Y es una cosa muy importante por la ciudad de Nápoles Porque son muy con el fútbol en Nápoles Y este año ha sido muy mal en este lado Y el baloncesto ha dejado una sorpresa importante Con Igor Milicic Lo comenté el otro día Fue el seleccionador de Polonia en 2022 Cuando le ganan a Eslovenia Porque él tiene vínculo polaco Ha estado muchos años en Polonia también como jugador Y también ahora con Sokolov Se han ido a la selección Algunas horas después de la celebración de la Copa Y Sokolovsky ha sido increíble Una muy buena Copa Italia por Tyler Ennis El hermano de Dylan Y Jacob Bullen Es que eso tío Aquí están preguntando muchos Y están diciendo Bueno, pero ¿tiene jugadores para jugar en Euroliga el año que viene? Porque Jacob Bullen Lo que es juventud No tiene juventud Vamos, es muy veterano No, no, no Es que la Copa Italia Como vosotros sabéis con la Copa del Rey Puede pasar cosas que al final no van a pasar en una temporada normal Son algunos días en que las sorpresas pueden suceder Y Nápoles ha sabido Como decir Tener las ventajas Todas son en su lado Porque al final Han ganado contra Brescia En el primer partido Brescia ha jugado el mejor baloncesto en Italia Hablando del campeonato italiano Hasta ahora Después han ganado contra Reggio Que había ganado contra Virtus Bologna Y en final contra Milán Yo tenía ninguna duda Sobre el primer trofeo de Milán en esta temporada Y al final una otra decepción Y es bastante preocupante Porque me da la sensación ahora Que en Milán No están valorando el término victoria Es que no Da igual si van a ganar o si no van a ganar Y eso es bastante preocupante En la gestión deportiva de un club Y al final Nápoles ha ganado de manera sorprendente Pero jugando un partido bastante Como decir, tranquilo al final Sí, sin sufrir Se lo dije a César Intentaremos traer a Pedro John Parr Aquí al canal Porque creo que merece la pena Porque es una historia Súper rara Porque es que de hecho A John Parr le perdimos la vista Aquí en España Dejó de jugar aquí Y de repente se ha hecho director deportivo Sigue siendo un director deportivo muy joven ¿Has tenido trato con él? ¿Qué pinta? ¿Apunta a buen director deportivo? Sí, yo creo que sí No he tenido la oportunidad de charlar Tienen una rotación muy larga Son... Yo creo que ahora con algunas lesiones que le han pasado Son ocho, nueve jugadores que van a rotear Y yo creo que van a añadir alguien más Pero tienen veteranos por el campeonato Como Tomislav Dubčić Como Tyler Ennis Como Jacob Pullen Que saben cómo ganar O cómo conducir un equipo Y tienen algunas piezas bastante interesantes Como Michael Brown Que ha empezado la temporada en Girona Y Tyler Ennis No Tyler Ennis Tyree Cowens Que jugaba con Colby Ross en Varese El año pasado Y es un jugador bastante interesante Que creo que puede tener un futuro Una trayectoria en una media Eurocup O una BSL Oye, para atarrar la copa Si el Nápoles Es un juego un poco puñetero Si el Nápoles jugara en la ACB ¿Qué nivel tendría? Más o menos Es un equipo que no puede competir con Con los O sea, estaría como Bilbao Basket Como Zaragoza Como Manresa Sí Puede ser Y ahora no tengo la clasificación Sí, pero zona media Claro Sí, zona media Como decir 12, 13 Algo así Zaragoza y lo que es Bilbao Basket Ahora mismo Vale Yo creo que es un equipo que puede Puede salvarse En ACB Pero que no va a tener Posibilidad de calificarse Para los players Perfecto Pues ahí para que os hagáis Intentaremos traer Repito, a Pedro y un par Y mira, si le apetece También a César Pues mira, ese día Le invitamos al canal Y también que charle con Pedro Va a ser increíble Hablar del baloncesto italiano Con un italiano en castellano Esto va a ser Va a flipar a Pedro y un par Pero lo vamos a intentar Le voy a intentar contactar con él Oye, yendo un poco a Euroliga Que hoy vuelve La noticia del día Hoy en Italia Es lo de Grasulis Que va a firmar Va a jugar en Virtus La temporada que viene Va a dejar Trento Y he leído algo Como que Jordan Mickey Va a renovar No tengo la seguridad De este movimiento Pero es algo que está pasando Por Corriere del Trentino Que es básicamente el periódico Muy cercano con Trento Y que es el equipo Donde juega Grasulis Me parece un fichaje interesante Porque Grasulis al final Sobre todo en las últimas dos temporadas Ha sido uno de los mejores saleros De Italia Y también en Eurocap Ha subido su nivel Es un jugador que claramente Es llave por Luka Banki En la selección de Letonia Y es un jugador que Banki conoce Es un testigo Un fichaje que va Que es un testigo de la confianza Que Virtus tiene en Banki Y me da algún tipo de preocupación Por Toco Porque me parece No sé cómo decir Pero me parece un fichaje Que añadiendo alguien más Puede ser los dos sustitutos de Toco Así es ¿Puede salir este verano? Es que me parece que Yo creo que están haciendo All-in esta temporada Teniendo la posibilidad En mente En cabeza Que Toco puede salir Yo no te estoy diciendo Que va a salir ¿Ya dónde iría Toco? Bueno Me parece que Algunos equipos De los top de Euroliga Siempre Quieres fichar a Toco Este verano fue Muy cercano con Pana Muy cerca de Pana Y al final Ha decidido Permenerse a Boloña Y la Virtus Ha decidido Hacer un Un añito en Belgrado Con Celco También estaría divertido Eso Estaría muy divertido Yo espero Yo espero que Toco Va a renovar Porque claro Vivo en Boloña Y quiero gustármelo Todas las semanas Pero puede ser El de Grazulis Se va a finalizar Puede ser un fichaje Que va a Como decir Colmar las lacunas ¿No? En algunos lados Y lo de Miki No sé No sé lo que va a pasar Si va a renovar o no Pero Ahora Miki El rendimiento Es bastante calante Ha tenido problemas físicos Lesiones Que Que han condicionado Su Su temporada Hasta ahora Al principio de la temporada Fue Muy importante Jugando Jugando de 5 Pero Me parece que Con Zidzic Su rol Va a ser Cada día Más Un 4 Que sale Por el banquillo Y no sé Si es La posición ideal Para Jordan Para el jugador Que es Jordan Ahora Porque No sé No está teniendo El rendimiento Excelente Y también Zidzic El mismo Zidzic Tiene que subir su nivel Porque En Euroliga Ha sido muy mal Hoy me comentaba En el tweet Iván Fernández Sunara Que es un clásico También del periodismo De la comunicación De básquet Aquí en España Hablaba un poco De lo de Grasulis Que yo había puesto Que en Trento Brilló mucho A mí me parece un jugador Que lo sube al siguiente nivel Luka Banki Pero que en Trieste Había jugado bien Pero yo debo reconocer Yo le veía jugar en Eurocup Y decíamos Un muy buen jugador Para Eurocup Pero como hay muchos O sea No me parecía Que el salto a la Euroliga Fuera tan claro Pero es que Luka Banki Le dio un nivel Y el otro día Estuve en Zaragoza Lo vi muy cerca Le pude entrevistar Es que impresiona El tío es muy listo Se busca bien la vida Es más grande De lo que parece Sobre todo Porque es muy fuerte Es muy fuerte Muy fuerte Y hostia Te gana la posición Y es complicado Y me parece un jugador Que es un poco Igual que hacemos mucho La coña con Dusko De que Dusko Cambia jugadores Para mí Banki Sujor Le ha cambiado la carrera A Grasulis Que hubiera sido Un buen jugador Pero yo no le veía A Euroliga Sinceramente Es que Ahora no lo estamos comentando Porque claramente Tiene una lesión Bastante grave Pero Banki Es el tío Que ha cambiado la carrera A Jagars Cierto Ahora lo olvidamos Pero Jagars Ha tenido un fichaje Un acuerdo Con Fenerbahce Y a Rodions A Kuruks Y a Rodions Y también Bueno No está teniendo Minutos En Boloña Pero Vas a ver lo que pasa Con Lomash Ya Jugu muy bien Sí Exacto Primer partido Después de jugar Poquísimos minutos En Boloña Más divertidos En el panorama continental Yo tengo la sensación Desde fuera Y ahora pasamos a Milán Que igual Caen un poquito Que le puede pasar Como al Vasco En el año pasado Que se le va a hacer Un poco largo el final Yo creo No sé cómo Lo hemos contado Lo hemos contado Es que tengo el sol Muy Pero bueno Esto es lo bueno Bájalo un poco Si quieres la presiona Bájala No es que Si voy a bajar Es totalmente bullo Y es bastante particular En mi caso No se te ve mal No se te ve mal Bueno Bueno Perfecto No Estabamos diciendo Y lo hemos contado También otras veces La oportunidad La posibilidad Por Virtus De caer En Euroliga Es como decir Es En Italia decimos Detrás del ángulo No sé si es el mismo Se dice lo mismo En España Sí Un poco tapado Sí Es que Lo hemos visto Con una derrota Se van a caer Al sexto Sexto Sexta Posición En la clasificación En Euroliga Porque Claro Los equipos Son tan cercanos Uno Con el otro Que Podemos hablar De Virtus Como uno De los equipos Favoritos Por los playoffs Pero al final Tiene la concurrencia De Fenerbahce De Mónaco De Partizan Y todos los equipos Que están En aquella zona Y es bastante difícil Hacer pronósticos Yo creo Que Virtus Puede tener Como decir La confianza En el grupo De hacer algo histórico Porque Va a ser algo histórico Si se van a clasificar Por los playoffs Y sabemos Que todo puede pasar En los playoffs Y yo creo Y yo creo Que es un equipo Que en una En un playoffs Teniendo que Ganar Tres Tres partidos Pueden hacer El imposible Y clasificarse A las Final Four Pero Desde Desde El partido De hoy Contra Valencia Hasta el final De la Regular season Vamos a ver Lo que pasa Puede pasar Todo Yo estoy Estoy más Convincido Que Que la Virtus Se puede clarificarse A los playoffs Que Milán Puede hacer Algo con el play Es que esa Era mi pregunta ¿Tú crees que Milán Le va a dar para llegar? Viendo lo que estás viendo Yo Yo tengo Muy malas sensaciones Con Milán He escrito Un artículo Que fue Inmediatamente Después De la Victoria de Milán Contra Virtus En el campeonato Fue Final de octubre Principio de noviembre Algo así O mitad de noviembre No me acuerdo bien Y El título fue Milán Tiene miedo De ganar Y eso es Y no No quiero decirlo Porque Lo habías dicho Lo había dicho En noviembre Pero Es algo que Está pasando Y que pasa Cuando Milán No tiene la presión De hacer cosas Va a ganar A Real Madrid Cuando Milán Tiene la presión De competir También con equipos Muy malos Porque Por ejemplo Lo de Alba Berlín Y van Y van a Perder contra Beverly No tienen Yo creo que no tienen La confianza necesaria Para hacer Cosas O sea claro Y alguien que dirá Bueno pero es que es increíble Teniendo Napier Sí Meli Hall Milotic Hines Es que bueno Te he dicho tres Por decirte Billy Baron Que sale sonado ahora Es que es Tan raro Que ese equipo lleve Tantos años Que no funciona Porque el año pasado Le pasó lo mismo Sí El año pasado pasó lo mismo Y pasó Casi Una calificación Por Napier Porque Si te acuerdas Napier llegó Y fue Fue todo Fue todo Perfecto por Milán En la parte final De la temporada O casi perfecto Sí pero este año no Este año no Este año no Y la final de Copa Italia Como hemos dicho Al principio Del directo Es Es significativo De lo que pasa en Milán Un partido en que Chavon Shields Puede 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 pasar Puede pasar Pasa los mejores Sí Que un jugador puede tener Una noche en que no es efectivo Que no es importante Pero Tú tienes a Meli Tienes a Mirotic Tienes a De Bonol Tienes los jugadores Para hacer Cosas Sin tu mejor jugador Contra Nápoles Contra Nápoles Vamos a ver Yo creo que Nikola Mirotic Ha demostrado ser Uno de los mejores jugadores De los últimos Cinco años O sea El mejor jugador de Europa O sea Me refiero que Seals está mejor Sí Bueno pero Nico Meli Ha sido un jugador tremendo Heinz lo que tú dices O sea Tiene mucho nivel Y a mí La sensación desde fuera Es que como que da igual O sea Desde fuera se da la sensación De que a Milán Le da igual lo que pase Sí, sí, sí Le da igual Eso es Y es algo que va a Como decir Bajar El nivel de la competitividad De un equipo deportivo ¿No? Y Estábamos contando De Mirotic Milán Ha traído a Nikola Mirotic Uno de los mejores jugadores De Europa Y no sabe cómo Hacerlo encajar Con el equipo Eso es el problema principal Al principio Jugaba Mirotic De tres Con Voitman Y Meli Y Shavon De dos Pero Shavon Es Claramente Es claramente Un alero Es claramente Un tres Y Shavon Cuando juega De tres Es sin duda Uno de los mejores jugadores De Europa Y ahora Mirotic Está saliendo Del banquillo Pero con Con otros jugadores Que no tienen Tan minutos O bastante minutos Para hacer cosas Como los italianos Por ejemplo Como Stefano Tonut Como Pippo Ricci Que no juegan en Milán Van a ahogar Con la selección italiana Y Y hacen cosas Importantes Contra Bueno Estamos hablando De Ungería Y Turquía Que no fue La mejor Turquía De De todos los tiempos Pero Hacen cosas ¿No? Son efectivos Y Es Es algo que Es importante De hablar Con la selección También Que Algunos Pueden pensar Fuera de Italia ¿Cómo puede Italia Competir Con jugadores Que durante la temporada Especialmente hablando De los de Milán De algunos de Milán Porque Meli Por ejemplo No puede ser Considerado En este En este discurso Que estoy diciendo Pero ¿Cómo puede Italia Competir con jugadores Que no juegan Durante la temporada? Es que Lo que pasa Con la selección italiana Es algo Completamente Diferente De lo que pasa En Milán Claro Pero Una pregunta Si el año que viene Que puede pasar Galinari dice Que quiere volver ¿Cómo lo metes? Otra vez Puede pasar No es una tontería Lo que te estoy diciendo No, no, no Puede pasar Y Yo creo que va A suceder lo mismo Porque También este verano Lo hemos visto ¿No? Mirotic Mirotic ha tenido La oportunidad De fichar Con muchos equipos Fue Así Cerca de Partizán Muy fuerte Lo de Belgrado Fue muy fuerte Al final No ha pasado Y Milán fue En las situaciones En que Puedes fichar A Mirotic Es uno de los mejores Jogadores de Europa Tienes que Tienes que ficharlo Sí Y También lo mismo Puede pasar con Galinari Galinari se ha ido De Europa Siendo uno de los mejores Y él ha dicho Que quiere volver a Milán Claramente Ha dicho Si vuelvo a Europa Vuelvo a Milán Y quiero ganar la Euroliga Con Milán Pero Te imaginas Te imaginas Mirotic Meli Galinari Shields Es que Es que Es demasiado talento Y El problema no es Tener demasiado talento El problema es Hacer El máximo Y Y las cosas Buenas Así que Todos se pueden 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 jugar juntos Y pueden Competir Es lo que pasa En Real Madrid Por ejemplo Real Madrid Tiene muchísimo talento Pero todos los jugadores Tienen Su posición Y su rol Definido Entre el sistema Si vas a traer Por ejemplo Yabuzele En un otro equipo Yabuzele Me parece que es Un jugador Increíble Que Uno de los mejores Cuatro de Europa Pero Pero También Algunas veces En Real Madrid Es como Es como que no lo ves ¿No? A Yabuzele Porque ves a Tavares Mario Esiona Por poner otro ejemplo Mario Esiona Mujer Si tú vas a traer Yabuzele A Milán Por ejemplo Yo no creo Que va a ser Tan efectivo Pero es que yo creo Que la ventaja Por ejemplo Poniendo el mismo ejemplo Me parece muy bueno El Real Madrid Ha generado una cultura De club Donde el que ficha Por el Madrid Entiende a lo que va Yo creo que en Milán Fichan una estrella Y le dicen a Messina Bueno no Messina es el que ficha Aquí estáis Bueno Arreglaros No hombre Tendrás que dar Una idea De cómo jugar Tendrás que tomar Decisiones Que no te gusten Es decir Quitarte a Meli Me lo invento No haber fichado a Mirotic Quitarte a Yo que sé A Pangos En su momento Que ha sido un problema Para mí esta temporada Lo de que Pangos Que le hemos visto Que está muy mal No sé O sea Tú no puedes fichar Sin sentido Y no hemos hablado Es que Me parece que no se ha hablado Tanto de lo que ha pasado Con Brandon Davis Por ejemplo Por ejemplo Brandon Davis No ha ahogado Ni un minuto En los playoffs En Italia La temporada pasada Porque claro Es claro ahora También con el video Que ha hecho con Kevin También en Valencia Que han pasado cosas Malas con Héctor Pero al final Yo creo que Yo hago las entrevistas Como decir Antes de la temporada En el media de Euroliga Han pasado Las últimas dos temporadas Que he hecho Entrevistas Y cuando hablo Con los jugadores Que llegan a Milán En este momento En septiembre Principio de octubre Algo así Son todos muy Contentos De competir Y de jugar Junto a veteranos Como Melli Como Ains Como el mismo Shields Mirotic Después algo pasa Mau Doló Por ejemplo Está teniendo Problemas físicos Y tenemos que tenerlo En consideración Pero El tío Ha sacado 32 puntos Contra Estrella Roca Y en otros partidos No 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 tiene Ni la La posibilidad De ser Pero a esto Que no se nos olvide Que Messina Está renovado Hasta 2026 Que la renovaron Hace mes y medio O dos meses ¿No? Si es que No ha sido tan claro En España Lo normal Cuando Oye en Grecia Por poner ejemplos De equipos mediterráneos Cuando la cosa va mal Puma el entrenador O sea Prefiero Si 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 Pero aquí Ni se plantea La posibilidad Yéndoles Objetivamente mal Es que Es que El problema En mi En mi humilde opinión Es que El problema Es que Milán Ha decidido Hacer cosas Como una franquicia Americana ¿No? Ya sí Tenemos Tenemos que Por ejemplo Lo que ha pasado En San Antonio Hablando de Messina Que ha trabajado Con los Purs En San Antonio Tú tienes a Greg Popovich Leyenda del baloncesto Ha ganado Muchísimos títulos Y en temporadas En que la franquicia O el equipo No es No es competidor Y no van a ganar Tienen un sentido Por ejemplo Este año El sentido es Dejar las luces En Victor En Wemby En Milán Por ejemplo Estoy Estoy Consciente Que estoy Haciendo un ejemplo Particular Pero Quiero que La gente Lo entienda Lo entienda Bien Messina Es casi Lo mismo Porque tú Vas a traer Una leyenda Del baloncesto Un entrenador Increíble Que ha hecho La historia Con muchísimos Equipos En toda Europa Y le das La oportunidad De hacer cosas El Segundo año Van a meterse A Un tiro A una canasta De Kevin Panther De la final De la Euroliga Pero Después Nadie Nada Ha tenido sentido Es que Después De la No canasta De Panther Contra Barcelona En la semifinal De la Final Four En Colonia Ha sido Todo casual Todo aleatorio Todo random Porque Tú vas a Perder El Campeonato italiano Contra Virtus Aquel año 4-0 Ni competición Nada Y Contra Una Virtus No tan No tan buena Como La que estamos Viendo ahora A mí me sorprende Mucho Porque Pablo Lasso Por ejemplo En aquel año Que el Madrid No gana nada Después de haberlo Ganado todo Tiene sentido Porque sí que es Lo de San Antonio Es decir No gano Pero intento estar Competitivamente Pero es que Milán Entiendo que en Italia Gana Pero es que lo normal Es que Milán En Italia Gane Es como si el Madrid No gana en ACB 5 años Es que eso sería un disparate Lo normal es que esté arriba Pero es que en Europa Ni se mete en play-in Ni se mete en play-off Ni nada A mí Sinceramente Me tiene muy descolocado El tema Yo entiendo que desde Italia Voto se ve de otra manera Y me gusta tu valoración La entiendo Es que El problema Y también el problema Lo hemos visto en Torino En la Copa Es un partido Es un partido que tú Tienes que ganar Claro Tu temporada Tu temporada En Euroliga No va a cambiar Ganando una Copa Italia Más Pero es algo Que tú tienes que hacer Para Como decir Establecer tu posición César Tú tienes que aprobar Los cuatro exámenes Que te quedan Tú eres periodista Ya Tú lo eres Da igual O sea Tú ya eres periodista Pero tienes que aprobar Los cuatro exámenes Y no vas a ir A donde tus padres Y dices No es que Joder Es que soy como La idea era participar Estoy aquí en el exámenes Con cuatro y medio No no Tú aprueba Que es lo que te toca Y luego haz lo que te dé la gana Pues esto es igual Es el mínimo exigible Sí exactamente Y El problema es que Si tú no puedes ser competitivo Ya Contra un equipo Que ha hecho Gran sorpresa Y todo Pero un equipo al final Que es Nápoles Que no es Que no es competitivo Como un equipo Que juega en Europa Después cuando tienes Que jugar partidos Contra equipo Más fuerte En Euroliga Van a pasar cosas Casuales Y pierdes oportunidades Perdiste a Pablo Lasso Que yo creo que Si lo hubiera llamado Milán Hubiera ido a Milán Mi sensación O sea Sí Yo creo que Perdóname Pero El nombre Que Todas las veces Me sale Es lo de Andrea Trincheri Andrea Trincheri Pero incluso este año Chai Pascual Sí 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 Es que O Dimitrisitudis Bueno Tienes opciones Sí Tienes opciones En el mercado Y yo no tengo nada Contra Messina Yo creo que es Una leyenda El sexto El segundo mejor entrador De la historia de la Euroliga Sin debate Claro Y en Italia Es reconocido Como uno de los mejores Entrenadores De todos los tiempos Pero es que Algo Cuando pasas Cuando pasan las cosas Y no sabes Cómo Cómo cambiar la trayectoria De los problemas Este es el momento Donde tú tienes que Hacer un paso detrás Totalmente O es el momento En que El club El directivo Hace Toma las decisiones Difíciles Y el otro problema Como hemos contado Otras veces Es que No tenemos Una idea clara De lo que es El directivo De Milán Sí Porque al final Messina tiene un rol Que no es Tan claro Y Él mismo Lo ha dicho Soy yo Que voy a fichar Los jugadores Pero que está haciendo Cristos Tavrópulos En Milán En Un Director deportivo Que ha hecho La historia De un club Como Olimpiakos Que Me parece Que pasan cosas Como decir Casuales Eso es Te entiendo Oye La última Por mi parte Hoy se está comentando Mucho en España Marca lo ha sacado Un posible No intercambio Pero sí que Si G soñaba El Panathinaikos Que no sé si se ha enterado Que en la Copa Jugó poco Que no se le vio muy contento Que tiene que renovar Esto ya lo sabemos Y que Juancho Dejaría a Atenas Para ir al Real Madrid Como opción ¿Tú cómo lo ves? Sensación ¿Eh? Fili Sí, sí, sí La sensación Es que Mario Le encanta El Panathinaikos Todas las veces Que ha tenido La oportunidad De hablar bien Del Pana Lo ha hecho Y me parece Que puede encajar Más En un equipo Donde Ya Hay demasiado talento Y la oportunidad En que No tiene que tener El balón Tan Tan minutos En sus manos ¿No? Como lo que ha Lo que ha Emparado a hacer En Real Madrid Es una cosa Que Algunos años Hace algunos años No había dicho Como decir Antes de su De su llegada A Unix Kazan Por ejemplo Yo tenía la sensación Que Zonya Fue uno de los jugadores Que Claro Llega a Europa Vuelve a Europa Y quiere ser La superestrella Ahora Mario Es un otro jugador Y Más maturo Creo Y Yo creo que Puede encajar Bien En Panathinaikos Yo creo que La cosa mejor Por él Sería Permanecer En Real Madrid Pero Al final Son decisiones Y Lo de Wancho Es similar Con un discurso Que estábamos Haciendo De la Gestión De un jugador Entre algunos roles Como lo que pasa Con Mirotech En Milán Hemos visto Que Wancho No ha tenido Un buen principio De temporada Con Panath Por esa situación Juega el 3 Juega el 4 Ergi Nataman No sabe Donde ponerlo ¿No? Él nunca ha jugado En Euroliga Que esto parece Una tontería Pero no lo es Sí Claro Y Me parece que Es un jugador Que En una ¿Cómo decir? En una Ambiente En una situación Más cercana A él Puede Hacer cosas Meores En Euroliga Por ahí Por ahí va Mi vídeo De hoy Ese análisis Que he traído Al canal Hoy Va un poco Por ahí Porque creo Que hay que entender Todo Y hay que poner Contexto Porque hay que Explicar Todo César Con Milán O con Virtus Cada uno más cerca Pues yo creo Que eso puede ser Interesante César Hoy Virtus Valencia A tope O sea que a disfrutar El partido Sí Virtus Valencia Vamos a ver Lo que pasa IFE Llega Con 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 motivación Con talento Después De lo que ha pasado Con Con Danimarca Otros jugadores Han jugado muy bien Con Italia Yo creo que Virtus Tiene la La oportunidad De hacer un Pasito más Esta noche Ya te contaré Estuve cerca de Luca Banqui En el banquillo Porque me tocó Seguir a Ricky Rubio Es intenso Sí Muy intenso Por no decir Pesado Sí Es que Es que Es Es totalmente Diferente Sí Es totalmente Diferente Como él Como decir Como él Actúa Como actúa Delante de los árbitros Como actúa Como actúa En En la En la En la cancha Y como actúa Como decir En 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 rueda de prensa Por ejemplo Es totalmente Diferente Distinto Sí Sí Totalmente A mí me Me sorprendió Me llamó la Me llamó la atención Oye César Cuídate Vamos hablando Oye vas a ir a Berlín Berlín irás ¿No? ¿O qué? Sí Sí Y aún tengo que saber dónde ir por la BCL Porque Ah bueno Claro Claro Voy a ir a la Final Four Pero No sabes dónde No sabes dónde Ya 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 Eso también es un Eso es un tema Eso es un tema Oye pues lo vamos hablando Yo en la Final Four estaré seguro Eso Eso no hay duda Y ese Mira yo creo que en la Final Four Un ratito te tienes que pasar Por el canal A charlar ahí en el directo Sí 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 Perfecto Mira están diciendo por aquí Que suena Murcia Para la BCL Bueno Ya he ido a Murcia Conozco a Felipe Todos los Tukam Sí sí Me parece No hay problema Te veo bien Un abrazo muy fuerte Cuídate ¿Vale? Un abrazo Un abrazo enorme Cuídate